Hoy, los servidores de esta canción La estimos escuchando una música Es una visión Música No es algo Vamos a bailar Que nadie se quede sentado en sus discos nuevos Música Maestro Porque jamás se pide de mí Yo se pido de mí Mami Váñate por acá Váñate por acá Te mando un abrazo Para si quieres brillar Una sonrisa Porque estás libre Y te digo mi sentimiento Lo que es cierto En Isabel Y te amo El amor es bonito A veces hace sufrir A veces hace llorar Pinta bien Para mí no estarás feliz De parte De Gaby De Bajana De Bajana De Bajana De Bajana De Bajana Otra vez Era como el libro Como el libro Me llamaste por la portada Me enamoraste ¡Viva México! 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 ¡Viva México!